Hola que tal queridos atascados, sean bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix. ¿Me acompañan? Hola Luis. ¿Y esto es? Zona Gamer. ¿Cómo sabemos de Zona Gamer? Zona Gamer, banda. Zona Gamer. Esto es Zona Gamer. Vamos a ver. Zona Gamer. Zona Gamer. ¿Cómo si no tienen ni dos días de aquí y ya se piraron, no? Bueno, esto es Zona Gamer. Vamos a empezar por recomendarles... Zona Gamer, no se la pierdan. ¿Recuerdan que la vez pasada aquí el señor presente agarró y dijo... Recomendó el Zona Gamer. Nos contó, señor, que ya estaba... Microsoft ya había anunciado que ya no iba a sacar más consolas. Yo no fui. ¿Usted lo dijo, señor? No, no fue. Que Microsoft anunciaba que ya no iba a crear nuevas versiones de Xbox. ¿Sí? ¿Yo fui? ¿Qué días del pasado? A ver. Hay que utilizar nuestro poder para realizar el pasado. Bueno, les voy a poner aquí el pedacito en donde este asno dijo... Y Xbox anunció que ya no iba a sacar más juegos. ¿Va a poner el pedacito en donde este? Bueno, eso lo leí en Facebook. Ahora, bien, ya vieron el pedacito y ya me dan la razón. Usted lo puso. Ok. Pues si dicen que yo, pues yo. O sea, lo estás viendo. No, dije que se iban a funcionar PlayStation y... No, 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 no. ¿Así sabes cuánto chisme es? Sí, sí, sí. Para eso vayas a la revista teibolera. Bueno, de hecho... De... Boceador más cercano. ¿Revista teibolera de boxeador más cercano? De boxeador más cercano. O sea, te denotas. Es una revista teibolera. ¿Cómo no? Las chivas están en postre doble carta o triple. Ok. Seguimos hablando, bueno. Usted comentaba que Microsoft había anunciado que iba a dejar de hacer el curso. ¿No? Y esto se debe a que la competencia entre Microsoft y PlayStation empezó a presentarse, ya que Microsoft había... La de este la de la Bicón verde porque Rápido Superioso me caiga. Ok. Pendejo. Este güey le dio un minion, ¿no? Se va a poner a quejarse porque es un vaso de niños. Solo ese güey le tocó el de Call of Duty Black Ops 3. Entonces, ¿qué nos decía? Que Zona Gamers... ¿Estamos hablando Zona Gamers? Ah, no, ya. Este... Esto es asignado. Más que nada, que van a empezar a sacar... algo llamado PC Gamings o PC Rápidas alguien acaba de anunciar la suya que alguien es una marca de computadoras como, quedamos así 100% este empezó a sacar lo que ya va a sacar sus versiones gaming o bueno ya tiene pero va a sacarlas en versiones stretch para gente como esta que solo está acostumbrado a las consolas puede llegar y conectarse en una computadora y tener la sensación oh eso está muy interesante pero está yo te me quedas viendo tú güey estoy hablando tú tratando de dar mi opinión sobre este nuevo ¿qué? ¿cómo si no me hicieron caso a Báclavos? está bien, no hay pedo yo sigo hablando la verdad es que está muy interesante pero es que ese güey ni siquiera se la que no, de hecho esto lo acabas de decir en la última convención que hubo de videojuegos no existieron noticias tristemente Microsoft ya le quedan en un momento está muy interesante pero me desconcentras no me vea voltea aquí en la hora y te veo uno tiene poderes del tiempo el otro se mueve un rato ¿a dónde volte estás? diga su opinión está muy interesante pero más interesante fíjense ustedes más interesante está y que nadie me ha llamado ya pasó una semana y nadie me ha invitado a ese cine te mamaste te mamaste verga hey ya los días del futuro vuelvan a dejar mis datos se te loco oye díselo porque el opinión toda la semana me va a aparecer en la cara hay un malentendido hay un malentendido y dije que cuando esté disponible no antes de poner cita por favor cuando esté disponible ándale ya ya estoy disponible ¿estábamos hablando de las consolas? ¿está el titular de la dirección Gamers? no estoy de todos aquí no hay titulares entonces nosotros aquellos volvemos con los prefieres creo que no tenemos el privilegio de que nos acompañen al Betray pues es eso ah ya por eso está en huelga señor ah tenemos buenas nuevas señor primero mismo estamos preparando ¿qué estamos preparando? para allá días del futuro próximo días del futuro ¿futuro? algo que iba a preparar para los 3 años al aire un comunicado especial aquí en zona gamers no es que no tengamos nada que hablar 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 hasta donde yo lo tengo registrado es en julio no en junio tan rápido esto me huele a manada no me huele a niña recién nacido de hecho el día 23 de julio cumplimos un año al año cumplimos ya tres señores tres añitos ¿tres añitos? trabajando en youtube diciendo puras tonterías pero sí gale dando armas a los niños pero eso no es así como que inconveniente en zona gamers usted viene a hablar aquí de videojuegos señor a ver háblenos del tetris ¿qué sentía cuando lo jugaba? tetris ¿quién no tuvo esos tetris con datos? década de los ochentas sí ah esos estaban chidos el gameboy del pobre diría No, eso es Tetris, estaba muy bien, no, estaba... El Game Boy del pobre, güey. ¡Eres culero, güey! Yo jugaba al Tetris. Pero el Nintendo y Game Boy por... Ese güey jugaba al Tetris, pero para el Game Boy. Exactamente. Y me volteé a saber. Que no me volteé a saber, cabrón. Qué pendejos son, güey. No mames. Bueno, el chiste está en que banda... Pues yo estoy en contra de que Microsoft deje producir sus consolas. Porque... Yo soy de Antaño. Y me gusta tener la consola. ¿Consola o con alguien? Consola de videojuegos. Ah, ya. Soy de Antaño. Soy 100% Nintendo Kit. Pero... ¿En español eso significa? 100% Chico Nintendo. A eso van... A eso van... Todas las compañías de videojuegos. Que ya no tenía totalmente... Físicamente los videojuegos. Pero es que era padrísimo. Porque tú podrías llevar tu videojuego a la casa de tu compa y estar aquí. Pues sí, pero al mate a tus hijos... No, no, espérate. Con estas manos no podrías hacer lo mismo. Como se lo vas a enviar por Hotmail o Gmail. No mames. Pues... Hotmail o Gmail no van a existir. Pues... Usted ya está pirando demasiado. Hotmail. Puta. No, no. ¿Qué? ¿Todavía no tienen activadas sus cuentas de Messenger? No, manches. ¿Quién tiene cuenta en Messenger, wey? No. ¿Qué pedo, wey? ¿Quién tiene Messenger instalado en su computadora, wey? A ver, a ver. Déjenme adaptarme, en que ya estamos. Jajaja. Digo, para decir... Para decir que... Tú que es el siglo XXIII, algo así. Ah, entonces... Ah, no tengo Messenger. Ah, no tengo Messenger. ¿Y por qué terminamos hablando de Messenger? Estábamos hablando de los videojuegos. Sí, es cierto, de los videojuegos. Ah, pero Messenger tenía juegos. Ah, Nintendo acaba de anunciar Mario Kart para Android. Se ve que va a estar piradísimo. ¿Y para el App Store no va a estar? Creo que sí, pero pues ya que cuesta. Igual en Android va a costar. Entonces, no mames. Creo que sí, pero... Si vas a la tienda, ¿qué va a costar? También, para los que nos gusta programar un Pokémon GO, va a llegar a América Latina en el 2017. Si mi memoria no me falla, estamos... Ah, pero tú lo puedes tener ahorita. En el 2016. Estamos... Sí, 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 falta un poquito. Pero bueno... Un poquito es un montón de años, wey. Pokémon GO... Ya está anunciado. Ya está anunciado. Ya está anunciado. En particular, sino se va a centrar en que... Usted va caminando en la calle y de repente le vibra su celular y dice... ¡Oh! ¿Estamos hablando de Pokémon? Exactamente. Abre la cámara y usted va a ver a un Pikachu, a cualquier Pokémon y lo va a poder atrapar. Ah, es lo que han estado anunciando últimamente. O sea, literalmente te van a salir del bolsillo los Pokémon. Gracias a esta enfermedad del celular. Qué pinche juego tan simple, wey. Prefería ir a buscarlos. Disculpe, señor Naruto. ¿Qué tranza? Espérate. ¿Qué tranza? Con Pitufo Gruñón. Sí. Sí. Abre el piche Grumpy. No, 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 no. Papi, tú. Aquí tengo a... Me... ¿Cómo se llama ese pendejo? Me... No. No, no se llama. Wey. Charizard. Aquí tengo el Charizard. Va por hacer... Mute Duke. Mute Duke. No, no. Ahora voy a cerrar los ojos, wey. Capuarisca, Capuarisca. Squirt. No, es... Es random. Ah, es random. Y es por zona. América Latina tiene ciertos Pokémon. Y solamente... Ah, o sea que también son... Diferentes épocas del año... Son racistas y los mejores van a... Van a... No, no, no. Escúcheme. Me estoy diciendo que... En ocasión... Y si yo quisiera agarrar uno del otro lado del charco y no tengo la posibilidad de irme del otro lado del charco, ¿cómo le voy a decir? Por eso, ahí va bien. Ah, bien. Hay épocas en donde... Piche de racistas. Si mal no... Se recuerdan los... Fanáticos de Pokémon. Los legendarios, o algunos de ellos, huían... Y los estabas buscando por toda la zona. Entonces... Se prevé que... Si quiere tener a Exodia. Si quiere tener a Exodia. ¿Quiere tener a Exodia? ¿Quiere tener a Exodia? ¿Quiere tener a Exodia? Exodia no es de Pokémon. Ah, no. ¿Hudo? No. Ah, bueno. Es Exodia de entrada. Exodia era la carta del lluvio que mataba todo. No, es que se fueron bien frikis ustedes, señores. No mames. ¿Qué friki? Juvio, cartas de juego. No mames, wey. Es que... Es que... Si a... Al señor Aysen le anunciaran el día de mañana que van a sacar un juego de los Caballeros, por Android. Y que él va a ser... No sé. ¿Quién te gusta? ¿Quiere ser coproductor de este programa? ¿No? Del juego. Del juego todavía se multiplicó. Estoy esperando a la invitación. Como si ya perdió su oportunidad, ¿no? Porque ya la gerente general avanzó ese puesto. No sé. Uhhh. Dios mío. No, que primero quería ser gerente general. No. Ya hay gerente general. Ahora quiero ser coproductor y ya hay. Bueno, quiero ser gerente general. O sea... La gerente general lleva un año menos que nosotros y nosotros... Ya ni ese... Lleva dos, wey. Llamamos puntual. Dos. Dos. Dos días. Sí. O sea... Estoy indignado. Usted ya no me sumen el sueldo. Se supone que cada año me lo tienen que subir. Es que te vas a desloquear del pasado. Pasado. Muy pasado. Ah, quiero... Sí, sí, sí. Hay que ir más más hacia el futuro, ¿no? Para quién los pacientes. Ya me perdí, wey. Ya me perdí, wey. Ya hablas del pasado, wey. El pasado no se pagaron ni madre, yo me quiero acompañar. Bueno, no sé qué pasa. Seguimos hablando de videojuegos, ¿no? Sí, sí, es una Gamers. Nada, no nos salimos del tema por nada. Bueno, Pokémon Go va a costar, pero vale la pena, la verdad. Porque, de hecho, me parece que de tu Android... ¿A quién va a costar? ¿De tu Android a mi Android? O sea, vas a poder... Vas a poder pasar esos Pokémon a tus versiones que van a seguir saliendo. Este güey tiene una cara de Jackie Chan, güey. Es el color del ambiente. Me hace estar rojo. Y los ojos chiquitos, güey. Bueno, ¿a usted algún día o no? ¿Quién era? Sí, cuando estaba Messenger. ¿Qué, güey? ¡Mata madre, güey! ¿Ya volvemos a viajar? Sí. Déjeme tomar agua. Bueno, señores, si ustedes nacieron en el 2012 hacia acá y no tuvieron la oportunidad de tener Messenger, ya es chingar nunca jugar a Messenger. Se perdieron... No tuvieron la infancia, lamentablemente. ¿El Buscaminas? Es como decirlo desde el Atari, ¿no? ¿El Buscaminas? ¿Eso viene en cualquier computadora, güey? El Buscaminas era para Windows 98, güey. ¿Qué se trata? Cuando el dicho internet era de cable, así, el buscaminas... El dicho, tenés que marcar y... Utilizabas internet y ya no tenías línea telefónica, güey. Exactamente. Sí, el Buscaminas. Buscaminas, juego interesante de estrategia. ¿Ese es el que iba a recomendar? Es que me lo... ¿De Messenger? Me lo recomiendo. Este güey me lo recordó uno aún más atrás de los juegos de Windows 98. ¿Y de Messenger? ¿Y de Messenger? Buscaminas. ¿Le estaba contando del juego de Windows 98? ¿Ese es el que iba a decirnos que era? ¿Qué jugo había? Pues el señor estaba diciendo... Uno de los globitos... Que podías... ¿Podías chingar a un güey? A ver, siento que te enviabas pantallita para que dices... ¡Oy, güey! ¡Esto era un juego, güey! Podías decir felicidades y globitos, güey. ¡Eso fue! Eso es un buenísimo, güey. ¿Por qué eso no es un juego? No sé si te llamara atención, güey. ¿Jugabas con el otro güey? ¿Lo chingabas, güey? Pero en el actual Messenger puedes enviarle regalos o algo así. Te regalo esta. ¿Regalos? Cabrón. ¿No les llegaron mis regalos en el día de la amistad? ¿No te regalos? ¿Le enviaste tu tarjeta de crédito? No, te decía... Los compró por Wish y van a tardar 50 días, ¿no? No, no, no. Sí, 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 sí. No, le seguimos esperando. Bueno, yo seguí de él no, porque no tenemos esa. Le seguimos esperando. Ah, o sea, ¿cómo? ¿Lo mandaste al Messenger? ¿De Hotmail? Sí. ¡Huevos, güey! No, de Facebook, ya, en lo actual. O bueno, le sigue tú. No, es que ya saltamos en el tiempo otra vez. ¡Puta madre! ¡Puta, y el de las drogas soy yo, güey! Bueno, esperen ya. En noviembre sale Pokémon Sol y Luna. Para la otra le vamos a dar truco de cómo pasar el Buscaminas. Sí, de hecho, el productor va a hacer... Sin caer a las minas. Yo voy a jugar Pokémon y lo van a ver en sus pantallas. Y vamos a hacer videos de cómo capturar los legendarios en tres espacios. Voy a sacar el truco, voy a hackear... ¿Y cómo drogas piensan que va a ser eso? No sé. Los genios son los genios, güey. No mames, esa conversación fue de otro pedo, güey. Estás drogado, ¿verdad? Bueno. ¿Qué más, señor? Yo sé que usted se preparó para esta sección. Exactamente. Aparte, háblenos algo más de Pokémon. Bueno, algo que no tenga que ver con Pokémon. Bueno, salió para el Wii U un juego de Scooby-Doo. Por madre. No, pero no hacemos a Pokémon, ¿no? ¿Por qué? Es un buen juego. Es como los Super Mario Bros. Legacy. ¿Qué crítico es que por qué saco el Buscaminas? Es como Zelda. O sea, acertijos de todo para descubrir al Malo. ¿Cuál dijo usted? Scooby-Doo. Sácame los de Lego. Ok, Lego. Salió... Ah, los Avengers. Otra vez. Ya lo recomendó, señor. Fue lo primero que recomendó en esta parte. Ah, bien. Scooby-Doo. La madre. Es Lego. Scooby-Doo es Lego. Lego, Scooby-Doo. Sí, también. En Lego Dimension sale la máquina del misterio. ¿A dónde sale? Ah, sí, es cierto. Sale con un buen de personajes. Salen un chingo de personajes. Sale Gandalf, sale Batman. Ahora, enséñanos el truco para transportar de Dimension Dimension con la máquina. ¿A qué está? No, güey. No tienes que dar. No es... Verde, A, A, R, B, R, T, W, Gira la palanca, tres veces. Y, bueno, para los que no tienen Joystick en la computadora, nada más es, este, F5. ¿Pero cuál es el? ¿Para hacer qué, güey? No, ya, gravísimo. Estamos tratando de... El juego de Scooby-Doo. ¿Para qué, güey? Para saltar de Dimension Dimension. Para saltar Dimension Dimension y así pasarte las... La juego más difícil, no, el de Scooby-Doo. Es... Recuerda, apúntenlo. Te lo voy a dar chance. Para que busquen... Para pinche... Cada pinche loco con su tema, güey. También un juego recomendable es Sepintis Escalera. No, Sepintis Escalera, sí. Esos juegos eran de los niños chaqueteros, güey. Tira los dedos. Ahí va Lupita. Ahora entiendo. Mi primo quería jugar ciertos artículos. Y siempre quería aventar los dados, ¿no? Vamos a jugar el juego de la boca, loca. Apoliana. Sí, Apoliana. Hay un juego, ¿no? De Xbox de Apoliana, ¿no? Vamos a jugar a que entre... Sí, yo de esto que me puedes descargar, algo así. El mundo 99. No mames, güey. ¿En serio? O para Android. ¿Qué más de Android para Xbox, pendejo? Debe ser en Android, güey. Bueno, es que hay un baledón aquí que tiene unos juegos así medio especiales. Y los hackean. Próximamente tendremos la zona hacker, my fucking ass. No mames. Con más... Con más de nuestro campo, güey. No, de qué hablar, güey. Zona hacker, zona gamer, güey. No. Bebe testa, no mames. Con estroneo, mole, cabrón. Bueno, haciendo alusión a bebe testa, ¿qué en mi vida recomiendo? Próximamente dará bebe testa. Ya verán en su momento. Eso sí, no sé. Todo lo que van a poder probar, señores. Traemos varios experimentos con alcohol. Muy buenos. Pero alcohol ya procesado. Sobre todo el de las gomitas. ¿Usted ha comido gomibolas? ¿Gomibolas no? ¿Gominolas, güey? ¡Gominolas! Ah, gominolas, güey. A mí le entendí gomibolas, güey. Tampoco, tampoco de hacer gomibolas. Vergas, el drogado soy yo, güey. Bueno, los ositos de... Va a salir un nuevo juego de Batman. Batman regresa al asilo de Arkham. No, ya es el que usted está pensando. ¿Y por qué regresó? Porque hicieron otro desmadre ahí. Ya sabes, el guasón, el pingüino, el acertijo. Puro desmadre a ese. Ah, pues yo les voy a pasar un truco de ese juego. ¿Cómo chingados a Guasón en tres pasos? Paso número uno. Paso número uno. Tenga el juego. Número dos. La paciencia. Llega a la última etapa. Y pasa el otro. ¡Chique, salió! Bueno, esto ya se salió de control. Vergas, ahora sí creo que la agua de la Delolco está contaminada con algo, güey. Vamos a... Es que es agua de la llave, hermano. Sí, eso sabe, güey. No, es que sí es agua de la llave. Sí, eso sabe, güey. Yo también estoy... ¿Es neta? Es de la llave del garrafón, güey. No, la neta sí es agua de la llave. Imagínense, no estamos tomando nada, ni gritos, nada. ¿Quién está, señores? No mames, yo me puedo morir por esto. No, me siento de leche. El dramático, ¿no? No, pero... No, pero... Bueno, antes de fueses una gamer. No, manches. Se van a volver unos gamers de primera con nosotros. ¿Cómo hablamos de un gay? No, de varios. Bueno, yo soy DJ Piguramax. No se pierda Batman acá, ¿eh? DJ Anus, excepto en su mosquito. Se tiró este pedo, güey. Hasta la próxima semana, señores. ¡Gracias! ¡Gracias!